Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer entrega de dos aportes económicos, subsidios, en este caso, a un deportista, a Sergio Alba y a Marcelo Medina, presidente del Club Los Gigantes. Bueno, Sergio en este caso va a competir del torneo Panamericano y Sudamericano a llevarse a cabo este fin de semana en Santiago de Chile. Y bueno, nosotros venimos acompañando a Sergio ya hace un tiempo y también agarra un poco la posta a su hijo que creo que sigue los caminos de Sergio con muy buenos resultados a nivel nacional, a nivel internacional. Y bueno, es lo que nosotros venimos haciendo, fomentando a la disciplina, en este caso le toca al judo y creo, como lo dije hace un tiempo, son abanderados que representan a nuestra ciudad, a Córdoba en este caso y a la Argentina en otros países. Así que bueno, es muy grato darle un apoyo económico para que ellos puedan solventar gastos de traslado, competencia y demás que hoy en día se ha puesto costoso. Y en el caso de la institución del Club Los Gigantes, también es un aporte económico para su infraestructura. Ustedes saben que es el club que tiene muchos años en nuestra ciudad y continuamente tiene que ir haciendo mejoras, refacciones en las instalaciones, por eso que también es pertinente entregarle un apoyo económico, del cual nosotros también venimos acompañando ya hace un tiempo a Marcelo, que va a contar un poquito de qué se trata y para qué van a utilizar los fondos. Estas creo que ellos son los artífices de este trabajo que realizamos en conjunto. Creo que la Secretaría de Turismo y Deportes claramente ha marcado en estos años un concepto que tiene que ver con lo social fundamentalmente, este apoyo, este incentivo para aquellos deportistas que nos representan, también en tantos lugares. Hace poquito tuvimos también este convenio para tener inumentaria, que creo que es una forma de aporte también y que ayuda a representarnos en las condiciones que corresponden, más allá del valor de por sí, de todo este esfuerzo y entrenamiento que llevan adelante cada uno de los deportistas de Carlos Paz, como así también las instituciones que nos acompañan, que forman parte de este trabajo tan difícil, tan largo, cada vez en momentos más difíciles en lo económico también, en donde ellos también hacen ingeniería, digamos, económica, para que el club siga realizando su función social tan importante para la ciudad. Así que dejar la palabra a los protagonistas. Siempre agradecer por estar representándonos y por estar actuando en constante convivencia con la sociedad y ser parte tan importante de nuestra estructura como ciudad. Así que muchas gracias. Yo quiero agradecer a la municipalidad por estos aportes que nos dan a las instituciones, que realmente lo necesitamos porque está en un tiempo muy difícil y a veces si no tenemos el apoyo de la municipalidad es imposible seguir. Hemos tenido todos estos años el apoyo de todos, la municipalidad, socios, instituciones del pueblo. Realmente quiero agradecerles porque si no es imposible seguir. Nos cuesta mucho seguir, mantener el club. Y bueno, con los aportes de la municipalidad no podríamos. Así que queremos agradecerles y que nos sigan ayudando. Seguramente. ¿Dónde venían tirando los fondos, Marcelo? Sí, tenemos que arreglar la infraestructura. Estamos arreglando el techo, arreglamos las luces, porque nosotros tenemos canchas de bochas. Y bueno, mantenerla es muy caro. Entonces nos ayudan todos estos aportes, nos ayudan a mantenerla. ¿Cuántos socios hoy tienen aproximadamente? Más o menos 100. Y es medio, es duro. Y nosotros tenemos que cobrar las cuotas muy baratas porque si no, no conseguimos socios. ¿Únicamente con bochas? Bocha y fútbol. ¿El sintético genera? Sí, sí. ¿Para afrontar todos los gastos? Sí, sí. Y nos mantenemos ahí. Si no tuvieramos un apoyo, es imposible estar ahí. Pero bueno, con todos los socios tenemos apoyo de mucha gente de la ciudad y nos ayuda. Quiero agradecer una vez más a la municipalidad el continuo apoyo que venimos recibiendo, gracias al cual hemos podido representar a Carlos Paz, a la ciudad, a la provincia, como han dicho recién, y a la Argentina en varias oportunidades. En esta ocasión estamos participando del sudamericano y del panamericano que se realiza en Santiago de Chile. Y un tema muy importante que no quiero dejar pasar, quizás muchos municipios o gobiernos apoyen a algunos deportistas, pero no es común que se apoye a un deportista veterano. Y hay que tener en cuenta mucho esto porque está, creo, muy claro, y como siempre lo hemos hablado, todo el apoyo que se hace en el deporte es un ahorro que uno tiene en salud. Entonces, en realidad no es un gasto el deporte, es una inversión. Y creo que esto lo tienen bien claro y por eso es que estamos recibiendo y por eso es que estamos contentos de llevar la bandera de Carlos Paz a donde la podamos representar. ¿Expectativas? ¿Con qué te va a conformar? Porque venís de una visión y vas a Santiago de la mejor forma, para el panamericano o sudamericano. Vamos a Santiago con bastante expectativas de poder lograr un podio. Es el primer torneo que vuelvo después de la cirugía que tuve el año pasado. Una cirugía a causa de un tumor, de algo que he tenido en la columna. No a causa del deporte, sino que es un problema físico que inclusive han marcado que gracias al deporte he tenido esta recuperación rápida. Me habían dicho que por un año no iba a poder hacer actividad y estamos en menos de un año y estoy compitiendo nuevamente en un torneo internacional. Es decir, que eso es una de las cosas que remarcaba antes, ¿no? Es decir, el deporte ahorra en salud. Pero estamos con buena expectativa. No estamos llegando a la mejor condición, pero estamos en una condición aceptable. Lo hemos estado probando en el torneo nacional hace unos días en Buenos Aires y he podido desenvolverme bien. Obviamente cuidando los recursos, pero para eso sirve un poquito la experiencia que uno tiene como para administrar los recursos y tratar de completar la competencia sin inconvenientes.